El alcalde de Winangel Bozán despedió este domingo 17 de enero al segundo grupo de 75 jóvenes que viajan este año a las colonias de verano 2016 que se están realizando en la localidad de Pichilemu. A cargo de un grupo de monitores, los niños disfrutarán de la playa, realizarán recorridos por la zona y participarán de las distintas actividades que sus profesores tienen preparados para ellos. Dentro de las 103 medidas para el mejoramiento de la comuna propuesta por el alcalde Bozán en esta nueva gestión, la número 28 era el regreso de las colonias, proyecto de veraneo, educación y formación de hábitos y convivencia social que ha vuelto para entregarle a los jóvenes de nuestra comuna la oportunidad de poder tener unas hermosas vacaciones. Es que una cantidad importante de niños de nuestra comuna tengan una semana de distracción, compartan una experiencia nueva saliendo de su hogar, yendo con, si los papás digamos a la playa, y se pueda realmente aprender hábitos, reforzar hábitos de educación y de independencia también, porque los niños nunca deben sentir que en el mañana también van a ser independientes y algunos días tendrán que estar solitos en otro ambiente bajo la conducción de un equipo municipal de monitores que estarán a cargo de esta colonia, donde además pueden turistear porque van a conocer la zona, van a compartir con otros niños, tienen que cumplir horario, tienen que cumplir hábitos de buen comportamiento, y por lo tanto es un aprendizaje para los niños. Tienen múltiples actividades, entiendo que hay deporte, hay entretención, hay festivales de la canción, entretención, paseo, excursiones, compartir, hay alimentación también sana y saludable de la Junaev, hay un sinnúmero de actividades para la entretención de los pequeños y el reforzamiento de hábitos educativos. Alejandro Pardo, coordinador de la Dirección de Educación, nos cuenta de algunas actividades que realizarán los niños y jóvenes durante esta semana. Los niños tienen caminatas, trekking, tienen visita al cuartel de bomberos, a la capitanía, el parque Ross, que está allá, tienen actividades de competencia, y en cana, después tienen playa, 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 y en la tarde el festival de la voz, festival de karaoke, fiesta, convivencia. La verdad que tenemos un programa bastante estructurado con toda la actividad para que no se aburran. El alcalde de Bozán fue entrevistado además por un equipo de televisión de TVN que acompañará a los jóvenes a la playa para hacer un reportaje de sus actividades. Escuchemos también las voces de algunos niños y niñas que son parte de este segundo grupo que participarán de las colonias. Bueno, que sea divertido. ¿Sabes las actividades que te esperan? Hay zumba, hay concursos de canto, paseo, excursiones. Yo creo que paseo. ¿Tienes expectativas? Digamos, ¿tú fuiste alguna vez anterior a estos paseos? No, no. ¿Conoces Pichilemo? No, eso no. ¿Y la playa te gusta? No he ido, así que... ¿Vas a conocer el mar recién? Yo creo que entretenida y harto divertida para pasarlos todo bien. ¿De qué colegio eres tú? Del Alto Jagüel, Liceo Alto Jagüel. ¿Has ido antes a estas colonias? ¿Ah? ¿Has ido antes, años anteriores? No, primera vez. ¿Y qué te parece el viaje? Bien, entretenido, para que nos disfrutemos y todo eso. Bien, yo lo encuentro muy bien para que la gente pueda disfrutar. Cuéntame, ¿qué esperas hacer allá? Pasarla bien, jugar con mis amigos. ¿De qué colegio eres tú? De Valdivia de Paine. De Valdivia de Paine. ¿Qué curso? Séptimo. Pasar tú. ¿Y con quiénes vas del colegio? Con mis amigos, que son ellos dos, y unas compañeras. ¿Vas a tener más amiguitos? ¿Cuál es tu objetivo ahí? Sí, pasarla bien con mis amigos y espero encontrar algunos más. Se esperan que cerca de 300 niños de nuestra comuna participen de estas colonias de verano. Iniciativa municipal en conjunto con la Corporación de Desarrollo Social que busca entregarles a nuestros jóvenes la oportunidad de poder disfrutar de unas vacaciones de manera sana y responsable. Muchas gracias. Gracias.